Nicaragua Empresaria, ya regresamos. En COSEP, creemos que las tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado a la humanidad en los últimos 50 años. Han impulsado la economía mundial y se han convertido en importantes vehículos de comunicación entre nosotros, facilitando el intercambio de conocimientos, el comercio mundial y dando mayor y mejor acceso a salud y educación a millones de personas. Millones de personas pueden transformar sus vidas a medida que conectamos a las escuelas y universidades, la información y los conocimientos ubicados en Internet. Millones de vidas se pueden salvar llevando la biotecnología a lejanas zonas rurales. Se puede elevar la competitividad y la productividad proporcionando información meteorológica a los agricultores y pescadores e información actualizada sobre el mercado y sus tendencias nacionales e internacionales en tiempo real. En la medida que cerramos la brecha digital y tecnológica, cerramos la brecha de la pobreza en el mundo. Tener mayor acceso a más información y a más conocimiento es sinónimo a tener mayor acceso a salud, educación y a empleo formal, lo cual se traduce en menores índices de pobreza. La innovación tecnológica es sinónimo de prosperidad económica incluyente e integral. Sus hallazgos y adelantos se aplican a la medicina, a la educación y a los procesos productivos. Nicaragua actualmente se ha insertado vigorosa e irreversiblemente en el comercio internacional a través de la firma de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales. Esto exige de parte de nuestro país, de nuestras empresas y de cada uno de nosotros y nosotras mayor competitividad y productividad que sólo pueden darse a través de mayores avances tecnológicos. Sin lugar a dudas, esta tercera reunión conjunta empresarial entre China, Taiwán y Nicaragua, organizada por la Embajada de China, Taiwán y el COSEP, bajo el nombre Primer Foro Dedicado al Desarrollo Informático y Digital entre los Pueblos Nicaragüenses y Taiwanés, promueve la búsqueda de estos avances tecnológicos para crear riqueza y distribuir prosperidad en el país. Quisiera agradecer de manera especial, de manera muy particular, a la Embajada de China, Taiwán que ha hecho posible esta visita, una visita enmarcada en un viaje donde están visitando México, Nicaragua y Perú. Creo que en la intervención del doctor Juan nos pudimos dar cuenta de los objetivos que claramente tiene esta visita, esta misión en donde por un lado estamos buscando y la tarde de hoy tendremos la oportunidad de que las empresas nicaragüenses puedan tener un intercambio con las empresas taiwanesas que nos visitan en la búsqueda de promover negocios que sean rentables y que sean de importancia social también para nuestro país. Y por el otro lado, el buscar el proyecto que significa desarrollar el gobierno electrónico. El doctor Juan decía que en China, Taiwán, ya el gobierno electrónico te permite llegar con 2.000 diferentes tipos de servicios del gobierno a las casas de las familias taiwanesas. Esto significa una gran cantidad de ahorro en tiempo, en combustible, en facilitar la economía, en facilitar de alguna forma los procesos y eso es básicamente a lo que nosotros estamos aspirando con esta visita, a tener el acceso a esta información, el tener acceso a este importante avance que significa el desarrollo que ha hecho China Taiwán en este campo, un campo en el cual por supuesto Nicaragua está muy distante y por lo tanto para nosotros tiene esa especial presencia, ese especial agradecimiento que tenemos que tener por esa presencia porque entre visitar México y luego ir hasta Perú y hacer esta visita en medio a Nicaragua para darnos esa oportunidad de tener este intercambio es algo que realmente nosotros apreciamos y agradecemos y especialmente se lo transmitimos al doctor Juan como jefe de esta delegación. De la misma manera queremos con este esfuerzo patentizar el compromiso que estamos tratando de empujar con el gobierno a través de la CONICIT en impulsar y en este sentido también con la academia lo que es impulsar la ciencia y la tecnología. Quiero indicar, quiero señalar que en este sentido hemos venido haciendo un llamamiento a las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional a que es importante que nosotros entendamos que hay que dedicarle más presupuesto a la ciencia y la tecnología y esto es algo que lo hemos trasladado a través de una petición formal que hemos firmado todos los rectores de las universidades y los miembros del sector empresarial para que podamos superar los 100 mil dólares que ha sido el presupuesto que ha estado congelado desde hace muchos años por parte del gobierno, por parte de la clase política para un tema que es sumamente importante. Nosotros creemos que las TIC son un eje transversal para el desarrollo de la educación de este país y de la única manera que lo logremos es teniendo más presupuesto y es teniendo el acceso a este tipo de encuentro, a este tipo de información, a este tipo de intercambio. Con esto, reiterar el compromiso del Consejo Superior de la Empresa Privada a seguir empujando este tema, a seguir buscando cómo sacar la mejor oportunidad de esta visita. Nos invitamos a ustedes, miembros de las empresas y de la academia que se encuentran aquí, a que podamos tener un realmente provechoso intercambio durante el día de hoy con estos empresarios y empresarias que nos visitan de la hermana China-Taiwán y que podamos con esto, insisto, desarrollar negocios y proyectos que sean de alta rentabilidad privada y social para todos y todas las habitantes de nuestros dos pueblos hermanos. Bienvenidos a los hermanos y hermanas de China-Taiwán, que tengan una agradable estadía en nuestro país y que tengamos éxito con las empresas de nuestros dos países. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo hablar en mandarín y casi no puedo hablar en español el día de hoy, pero voy a hacer un intento de hacerme entender para exponer dos, tres puntos nada más, que me parece de importancia en este medio. En primer lugar, agradecer a la embajadora Ingrid Singh y al jefe de la misión de Taiwán, que nos acompaña el doctor Wang y a cada uno de sus miembros con los que estuvimos conversando hoy por la mañana y otros con los que no conversamos tan bien. Por estar aquí con nosotros, por responder tan rápido a estas inquietudes y solicitudes que les fuimos presentando en diferentes oportunidades, diferentes reuniones, e inclusive en viajes que hemos hecho a Taiwán y por la acogida que nos dieron allá y por la demostración de algo que parece característica del pueblo taiwanés y de la organización de las empresas y del gobierno taiwanés, y es la velocidad de respuesta ante esta manifestación de inquietudes. Porque hablamos en nuestros viajes de tecnología, hablamos de pymes, de agroindustrias y de inversiones y ya estamos teniendo acá las misiones concretas específicas para iniciar el camino juntos en esos campos. La situación es muy propicia para Nicaragua. Hemos estado construyendo y hemos estado creando las bases para una transformación productiva y una transformación comercial y una transformación social. Como decimos, somos todo para todos y juntos estamos construyendo una nueva Nicaragua. Por un lado, los mercados se han ampliado. Hemos ampliado mercados por todos lados. En Centroamérica con el proceso de integración. En América, CAFTA, México, Chile y otros países latinoamericanos. Nuestra incorporación reciente a la ALADI. Estamos en un proceso que ya va a cumplir, pero que ya inició con la aceptación de la adhesión de Nicaragua a la Asociación Latinoamericana de Integración. Por otro lado, estamos en el grupo del arco del Pacífico Latinoamericano de cara a los países del Pacífico Asiático. Y por otro lado, tenemos nuestro Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que tal como se ha explicado aquí, está creciendo el comercio en las dos vías de una manera impresionante, aunque nosotros consideramos que para el futuro debe crecer y va a crecer de una manera todavía más extraordinaria. ¿Por qué? Porque hemos propuesto, hemos planteado la complementariedad entre nuestros dos países, que de por sí, y dado su capacidad en recursos, son países altamente complementarios. Taiwán, con una población de 27 millones de habitantes, en un país que tiene algo más de 34 mil kilómetros cuadrados. Nicaragua, con 6 y medio millones de habitantes, en un país que tiene 133 mil kilómetros cuadrados. Por un lado, diversidad en recursos naturales por el lado de Nicaragua, de todos tipos. Aquí tenemos recursos marítimos, recursos de tierra, recursos agrícolas, recursos posibilidades enormes, potenciales, agroindustriales. Nuestros trabajadores son trabajadores disciplinados y, además de eso, muy capaces. Y por otro lado, por el lado de Taiwán, tenemos capital y tenemos tecnología. Y ambos países tenemos posiciones estratégicas, uno en América y el otro en Asia, para el comercio internacional. O sea que somos países que nos consideramos pueblos hermanos y, además de eso, altamente complementarios. Y entonces, esta es una muestra, esta visita que están haciendo, es una muestra de esa complementariedad y grandes potencialidades que tenemos en conjunto como países. Así es que esta es la oportunidad para el futuro. Si nos vamos a desarrollar, además de los mercados, necesitamos acelerar nuestra transformación productiva. Y la transformación productiva no se puede dar sin tecnología. O sea, por un lado tenemos, como hemos dicho otras veces, los amplios mercados que jalan la producción. Y, por otro lado, tenemos la tecnología que empuja. No podemos transformar nuestra producción sin tecnología. Y nuestros hermanos de China y Taiwán tienen la tecnología. Así es que, de nuevo, somos países altamente complementarios. Tenemos aquí las posibilidades. Tenemos una situación económica estable. Tenemos un gobierno con una visión de futuro. Un sector privado que también con una visión de futuro. Y unos trabajadores con visión de futuro. En una capacidad de alianza que hemos demostrado. Y esta es la oportunidad para crecer, para seguir construyendo este milagro que estamos construyendo. Pero los milagros no solamente nos vienen del cielo, no solo del Señor, sino de nuestra propia capacidad para construirlos. Y por eso agradecemos la visita de nuestros hermanos taiwaneses, en este esfuerzo y en este apoyo que nos ofrecen para fortalecer esta construcción de este milagro del futuro de Nicaragua. Muchas gracias. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. ¡Gracias!